Hola, mucho gusto, te perdiste, este es mi cuarto, ven, siéntate, en mi cama Mi mamá se llama Marta y de Marta Martuki, de Martuki, la Tuki, loco, la Tuki Me llamo Regina, de Regina, Gina y de Gina, vagina, la vagina, loco No puedo, tú, güey, por favor I did it! My phone was on the side Oh my god Oh, no! Sí, entonces pues, mi papá se peleó con mi tío, entonces ya no vamos a pasar juntos la Navidad Sí, es muy triste por eso, la verdad Pero pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué pasó? ¿Quieres jugar a verdad o reto? Ya vas a empezar con tus cosas, pero ándale, vamos a jugar Ok, tú empiezas, tú empiezas ¿Qué prefieres, verdad o reto? Verdad, verdad Ok, entonces prefieres verdad Sí, 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 no me importa cómo seas Ok, pues, ¿qué es lo que menos te gusta de Navidad? 38 centímetros, erecta Eso no te pregunté, aparte, eso ni siquiera se puede, ¿qué pedo? Me toca decirte que prefieres verdad o reto, baby, reto Pues no sé, pues, quiero verdad Reto, ok No, no, literalmente te acabo de decir que verdad, ¿en qué momento dije reto? Reto, que me muestres las tetas Ay, no, mami Mira, en un TikTok supuestamente si usas este filtro no te puedes bajar de tu cama Obviamente viendo la pantalla de tu teléfono, así que vamos a intentarlo Bueno, pues, vamos a ver qué pedo esto, eh Ok, ya puse el filtro, vamos a ver si es verdad Bueno, la cama de ese maestro estaba como a 3 kilómetros del piso O sea, wow, wow, wow Oh, oh my gosh, oh Wow, me he caído demasiado fuerte Wow, wow Wow, wow, no puede ser, es real No puedo, no puedo O sea, wow, quimpa Wow, chiquillos, hasta ahorita me pude incorporar Esto es demasiado, wow, es demasiado difícil, se los juro Uh, no hagan esto, por favor, no lo hagan, eh Uf, me voy a agarrar de acá fuerte Uh, ya, ya, wow, chiquillos Es demasiado Sentía que mi cama estaba a 8 metros de altura, eh Estaba demasiado mareada No intenten esto, bajar de sus camas con ese filtro Re peligroso, eh